¿Qué tal, estilócratas? Espero que estén ustedes muy bien y como siempre les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta cápsula les gustaría tocar un tema con ustedes que en mis tiempos y en tiempos anteriores era un tema muy importante que era pedir permiso de andar con una chica para ser novios o lo que fuera. Pero había que pedir permiso a los papás incluso con chicas ya mayores si vivían en casa de sus padres uno tenía que pedir permiso a los padres para andar con la chica. Y los padres generalmente decían que sí particularmente si el novio podía ser interesante o si ya querían deshacerse de la hija. Pero hoy por hoy las costumbres han cambiado y lo sé por mi propia experiencia porque mis hijas tampoco piden permiso ni presentan a los novios simplemente pues o andan con ellos o a veces se van con ellos y ya. Y eso ocurre en todas partes prácticamente. Ya el hecho de formalizar una relación de noviazgo no existe. Existe el noviazgo, existe la unión libre de parejas sin embargo hay un punto que se llama confianza, que se llama seguridad en uno mismo y que se llama buena educación. porque si usted amigo estilócrata anda con una chica lo mismo si vive con ella o si se ven todos los días o tres veces por semana en su casa, en la casa de usted y ella vive con sus papás o si ella vive en su departamento se ven en su departamento. Yo creo que por un simple sentido de buena educación uno debe ir a conocer a los papás. Quizás ella no lo propone. Usted puede proponérselo a ella decirle ay sabes quiero conocer a tus papás y quiero que tus papás me conozcan para que sepan que no soy un malandro que no soy un extorsionador que no soy un violentador de mujeres que no soy un aprovechado o un gigoló suponiendo que la chica sea rica y usted no. Eso es muy importante. Creo que es muy sencillo que la chica les diga a sus papás que quiere ir a cenar a casa y que quiere presentarles a su novio y usted como hombre educado irá llevará unas flores para la señora llevará un pastel o algo de postre para la cena y al final después de presentarse al final dejará usted una nota escrita a mano con el nombre completo de usted su teléfono personal su domicilio y si tiene ¿a qué se dedica usted? Si no, no basta con que deje usted su nombre su teléfono personal y el teléfono de su trabajo esto es y usted se los va a decir a ellos por si acaso tuviera necesidad de buscarla porque no la encuentran o de darle un mensaje o de que ellos estén preocupados porque no tienen noticias de su hija hace un par de días y pueden hablar con usted para saber si usted sabe de ella creo que es una cosa de sentido común y de buena educación yo creo que los estilócratas tenemos que hacer eso y creo que ustedes chicas estilócratas también tendrían que proponer eso para que sus papás estén confiados en que usted anda como una persona educada y también deben ustedes procurar ser conocidos conocidas por los padres de él con objeto de que esto sea una una sociedad mucho más decente mucho más organizada mucho más vinculada y comunicada entre sí no hay razón para romper los vínculos familiares y para llevar los noviazgos como si fueran una cosa oculta o que no debe ser conocida por los papás los papás ya no se enojan porque sus hijas o sus hijos andan o vivan con alguien por el contrario hasta puede darles gusto si se encuentran con que sus hijos han elegido bien a una pareja para llevar una vida en común esto es todo lo que tengo que decirles hoy acerca de este tema porque son partes de las nuevas normas de educación de las nuevas normas de urbanidad que deben regir la vida de los millennials y de los centennials y de todos los que aún estamos en el planeta como quiera que sea esto es todo lo que hay hoy por hoy que decía acerca de este tema pero seguiremos con cápsulas que estén actualizando los temas de urbanidad para las nuevas generaciones les agradezco muchísimo su atención y si les ha gustado el video denle like y además espero sus opiniones aunque sean opiniones en contra de la mía porque de esa manera ambos ustedes y yo los enriqueceremos muchísimas gracias por su atención y yo ¡Gracias!